Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24, hoy dedicado al fútbol femenino. ¿Es posible su profesionalización? ¿Con qué barreras se están encontrando las mujeres para vivir del fútbol? ¿Podrán algún día cobrar los mismos salarios que los hombres? Muchas cuestiones en torno al fútbol femenino que cada vez tiene más adeptos. Y nadie mejor para hablarnos de todo esto que Victoire Kojevina. Muchísimas gracias Victoire por estar con nosotros. Bueno, usted nació en Boston, Estados Unidos, pero se crió en varias ciudades, en 11 ciudades, me decía antes. También vivió en Argentina, fue en ese país donde se enamoró del fútbol. Forofa del Racing de Avellaneda ha sido agente de futbolistas hombres, con una agencia que fundó en Miami con su madre, la primera dirigida exclusivamente por mujeres. Y también ha creado la aplicación Gloria, que conecta a la comunidad mundial del fútbol. Y además es embajadora de la ONU Mujeres por la Igualdad de Género en el Fútbol. Este lunes asistió a la entrega del Balón de Oro, el séptimo para el argentino Lionel Messi y el primero para la española Alexia Putellas, que en su discurso reivindicaba el fútbol femenino y además pedía su profesionalización. ¿Cuál es el diagnóstico que usted hace del fútbol femenino? Bueno, primero que nada, muchas gracias por recibirme. Y bueno, este es un tema obviamente que a mí me apasiona mucho. Yo creo que el fútbol femenino viene a interrumpir una industria que hace 100 años funciona de la misma manera, por ende se convierte en algo muy emocionante para cualquier persona que ama este deporte. Es un emprendimiento dentro de una institución. Y creo que hoy en día las marcas, las jugadoras, los clubes y hasta los profesionales en tecnología nos estamos todos acomodando a este caballo de Troya, que es lo que hemos estado llamando. Que empieza a explotar, que empieza a florecer. ¿En qué países se está avanzando más en la profesionalización del fútbol femenino? Bueno, a ver, Estados Unidos siempre fue el país número uno en donde el fútbol es un deporte para mujeres, no es un deporte para hombres, que creo que es como radicalmente diferente del resto del mundo. Pero hoy en día en Europa estamos viendo un avance gigantesco. Lo que están haciendo las ligas y los clubes dentro de Europa es alucinante y también de vuelta muy emocionante. Hablábamos justamente de Estados Unidos, donde tal vez haya más facilidades para las mujeres. El fútbol femenino es mucho más importante que el fútbol masculino en ese país. ¿Qué se puede aprender del fútbol femenino estadounidense? ¿Qué se está haciendo bien allí y qué se está haciendo mal? Bueno, a ver, el atleticismo creo que es la parte que mejor han hecho los americanos hasta ahora. Las jugadoras están entrenadas desde muy temprano. O sea, a los cinco o seis años cuando deciden jugar al fútbol, porque es muy normal, empiezan a entrenarse de buena manera. Que en el resto del mundo eso todavía no está pasando. Obviamente con la inversión que hubo desde el Mundial 2019 acá en Francia, están cambiando las cosas. Creo que por ese lado obviamente estamos viendo jugadoras que pueden jugar 90 minutos y lo pueden hacer con mucha calidad. Y por ende cuando vemos al equipo nacional de Estados Unidos jugar contra cualquier otro equipo del mundo, casi siempre llevan ventaja. Eso es la buena parte. Ahora, del lado malo o no tan bueno, creo que Estados Unidos tiene mucho para aprender de las franquicias o marcas más establecidas acá en Europa. Acá estamos viendo equipos como el Barcelona, el Real Madrid, el Bayern Múnich, el Paris Saint-Germain, que tiene obviamente muchos, muchos años en el fútbol. Desarrollar sus marcas para mujeres que obviamente son reconocidas ya por todo el mundo. Que en Estados Unidos no está pasando las marcas de la NWSL. Son marcas, equipos que se han creado hace cinco, seis, siete años. Son muy nuevas y la gente no las reconoce todavía. Ahora voy a hacer una comparación, Victoire, que no sé si la puedo hacer, pero la vamos a hacer igual. Según la revista Forbes, los jugadores mejor pagados en 2021 son el portugués Cristiano Ronaldo, con 125 millones de dólares, salario más bonificaciones, y el argentino Lionel Messi con 110 millones de dólares. En el caso de las chicas, el club que mejor paga es el francés Olympique de Lyon, que además ha tenido muchos éxitos, ¿no? Por ejemplo, en ese club, Amandie Henry cobra casi 400.000 dólares anuales. O sea, estamos hablando de 125 millones de dólares anuales y 400.000 dólares anuales. ¿Veremos algún día aumentar los salarios de las jugadoras chicas? Bueno, si consideramos que hace dos años los salarios más altos eran de 100.000, y eso era una locura, creo que estamos viendo obviamente un claro crecimiento de ese lado. Y yo estoy muy convencida de que en los próximos 10, 15 años vamos a ver un crecimiento gigantesco y una igualdad en el tema de los salarios, porque justamente las mujeres se van a convertir en atletas seguidas por muchas otras mujeres también. Y una nueva audiencia se va a introducir a este deporte que siempre fue reservado para los hombres. Pero bueno, yo de vuelta, hay mucho, mucho trabajo por hacer adelante. Y si pensamos que en el 2017 Neymar, también que juega acá en París, está ganando lo mismo que las mejores 1.500 jugadoras del mundo combinadas. Así que hay lugar para el crecimiento, seguro. En América Latina, donde el fútbol es el deporte rey en casi todos los países, ¿cuál es la situación de las mujeres futbolistas? Está creciendo. Creo que hasta antes del Mundial, en un lugar como Argentina, las mujeres futbolistas no estaban profesionalizadas. Hoy en día lo están. Y obviamente eso está haciendo que el deporte crezca a pasos agigantados a temprana edad. Yo, por ejemplo, nunca jugué al fútbol, pero soy fanática. Y eso era porque mis padres nunca habían pensado que eso era una opción para mí. Y creo que eso está cambiando mucho. Y bueno, vamos a ver dónde va, pero se está mejorando. La calidad, la técnica del fútbol está en el ADN de las jugadoras latinoamericanas. Justamente seguimos hablando de Latinoamérica y de un aspecto del fútbol. El fútbol puede empoderar. Y tiene un proyecto en Brasil, en las favelas, muy interesante con ONU Mujeres. Cuéntenos. A ver, el fútbol puede generar igualdad de género. Yo soy muy creyera de eso. Creo que cuando uno ve historias de mujeres que han logrado cosas en el fútbol, es una evidencia de la igualdad de género. Justamente porque este deporte siempre fue para hombres. En Brasil arrancamos con un documental que cuenta las historias de 10 mujeres en 10 países diferentes que logran igualdad de género a través del fútbol, usando el fútbol como vehículo para lograr esa igualdad. Arrancamos en Brasil con la historia de una chica que decide jugar al fútbol a una temprana edad y el padre no la deja por ende. La madre decide juntar la plata y hacerlo igual. Y hoy en día busca ser profesional en un país en donde hace no más de dos años no era un deporte profesional. Quería que comentáramos también el tema de los abusos sexuales en el fútbol, porque ha habido denuncias en Estados Unidos, Colombia, Afganistán. Uno de los últimos casos ha sido Venezuela, donde 24 jugadoras de distintos equipos de la selección denuncian que sufrieron abusos por parte del exentrenador panameño Kenneth Semereta. No sé si lo digo bien. ¿Es algo generalizado esto? Desgraciadamente sí. Creo que lo vemos en todas las industrias. El fútbol será una de las últimas que sale a tener un movimiento, un me too. Desgraciadamente es parte de la cultura, parte de que hasta ahora mucha gente no le prestaba atención, entonces pasaba lo que tenía que pasar. Pero bueno, de vuelta creo que las jugadoras están teniendo mucho más apoyo cuando salen a reivindicarse. Y obviamente en la NWSL, que es la liga más seguida del mundo, que marca el paso del resto del mundo en lo que es fútbol femenino, ha tenido hace muy poco también en la misma ocasión un movimiento me too que generó que su commissioner, la presidenta de la liga, tuviera que irse porque no hizo las cosas bien. Hay países donde ser futbolista tiene además más dificultades añadidas. Estoy pensando en Afganistán con la vuelta de los talibanes. Usted consiguió con una futbolista de origen afgano en Estados Unidos poder sacar a deportistas. ¿Cómo fue? Bueno, Nadia Nadim jugó en el Paris Saint-Germain, así que es también de acá. Sí, fue durante un torneo femenino amistoso en donde el Paris Saint-Germain y Bayern Munich fueron a jugar contra dos equipos en Estados Unidos y rompió todo lo que estaba pasando en Afganistán. Y juntas decidimos armar un fundraising para poder mandar apoyo económico a las mujeres que estaban padeciendo un momento en la historia que ninguna mujer hubiese querido ver hoy en día. Y bueno, juntamos más de 100.000 dólares en muy pocos días y esto puede ayudar a que muchas mujeres se vayan de un país en donde no las respetan. Lo decíamos al principio, usted creó la aplicación Gloria que permite conectar a los aficionados del fútbol de todo el mundo. ¿Cómo crear una comunidad universal de los forofos del fútbol? Dedica un amplio espacio al fútbol femenino, pero no es exclusivo del fútbol femenino. Explíquenos cómo funciona, cómo está creando esta comunidad universal del fútbol. Gloria busca ser la casa del fútbol online. Un lugar en donde uno puede seguir experimentando el fútbol una vez que se hayan terminado los partidos, una vez que se haya ido del estadio, una vez que hayan terminado de jugar al fútbol con sus amigos. Y es una comunidad para todos. Entonces, obviamente, eso incluye el fútbol femenino, pero nosotros no hacemos la distinción o la segregación. Yo no creo en eso particularmente. Habiendo sido fanática toda mi vida para un deporte que no era un deporte para mí o creado para mí, hoy en día busco con mi equipo generar un producto que deje y incluya a cualquier persona que quiera participar de este deporte a través de comunidades. Cualquier persona dentro de Gloria, dentro de la aplicación, puede crear una comunidad alrededor de cualquier tema dentro del fútbol. Sean fanáticos de Messi's, fanáticos del Pagy Saint-Germain, que hoy en día también, de alguna manera coincidentemente, es nuestra comunidad más grande y más potente. Y dentro de ese contexto puedan comunicarse con otra gente alrededor del mundo. La aplicación hoy en día está en beta, con invitación privada, pero ha sido bajada en más de 109 países, que para mí es una locura. Más de la mitad del mundo tiene la aplicación en su teléfono, que muestra también el appeal global que tiene este deporte. Bueno, pues le deseamos muchísimo éxito con Gloria y que cada vez haya más fútbol femenino en el mundo. Muchísimas gracias, Víctor Azkojevina, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir también por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos. Chau.